Bueno, y estoy con el papá de Luisito Comunica, o Luisito del futuro es, no sé cómo es. Sí, el del futuro, el del futuro. Yo vine del futuro, volví y le vine a dar consejos. Es tuanis, ese más de verdad, porque todos sabemos, o no se sabe, ese más es multimillonario, ¿verdad? Y la humildad que tiene es increíble. Sí, demasiado. Yo sé que él tiene 32 millones de seguidores y fue conmigo muy tuanis, sinceramente. Y subió hasta la foto y todo. Sí, subió, ajá, ajá. No, pero vamos a contar la historia como es la realidad de la historia. Ok, cuéntale. Él no sabía quién era Luisito. No, no, yo sabía, claro, claro. Sí, sí, pero él no sabía. Y no con esto quiero decir que no, ¿verdad? Y llegamos y le pedimos una foto y le dijimos que él era el papá de él. Él donde vio esa acción le gustó, entonces aceptó la foto. Pero es la humildad, es la humildad. Con la camisa de Costa Rica y todo, lo digo yo. Él le andaba la camisa de Zapriza. Él le dijo, yo soy morado, pero a usted le luce una más de la selección. Y se le da la camisa de la selección. Y él acepta, en la historia él cuenta. Ajá. Entonces le pedimos una foto y se le quedó viendo así. Y dice, este es mi papá. Entonces así fue la historia. Él le dijo al asistente. Ajá. Tomé una foto con mi teléfono personal. Bueno, ahí. Pero buena nota. Pero, tú, Anis, porque en Costa Rica ustedes saben que hay mucha necedad con el tema de México. México, el hombre es mexicano, se pone la camisa de Costa Rica, Argentina, Ecuador, el que sea. Eso es el fútbol, eso es el mundial, no hay que tomarse el pecho a las cosas. No, no, él lo hace porque él apoya a cualquier equipo de Latinoamérica. Él sabe que él tiene millones de seguidores en cada país. Entonces él es muy, una persona, es un gran caballero. Un buen tipo. No, y se lo dijo a él. Él se lo dijo a él. Yo no soy de pedir fotos. Pero el país de ustedes me enamoró. Le encantó. Y más la humildad que tiene Tomás. Tomás es de Tilarán, ¿verdad? Además, cuidado, ya casi se le suelta una bomba. No, yo soy guía de turismo también. Entonces, hablamos de que a él le gusta mucho el turismo y todo eso. Y que le encantó Costa Rica, los volcanes, todo eso. Y entonces, todo pura vida.